BBC, BBC, Televisión Conceña. Noviembre se cierra y en las estadísticas del tránsito vehicular en la zona cercana al cantón Camilo Ponce Enríquez, dos accidentes quedaron registrados la mañana de este jueves 30 de noviembre. Alrededor de las 7 de la mañana todo iba normal en la Panamericana, a la altura del sector Buenavista, cercano a la entrada a Xumiral. Un camión repleto de piñas que iban a ser comercializadas provenientes desde Milagro a la capital orense, tuvo serios apuros. En momentos de premio vivió el conductor, quien llevaba el control por tratarse de una vía estrecha y la precaución iba en aumento por ser un tramo húmedo en estos días. De repente se produjo la explosión del neumático posterior derecho, así lo escribió el suboficial del destacamento San Carlos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Hugo Suárez. Llegamos al sitio del accidente que nos comunicaron conductores que pasan por la vía, que a la altura de la entrada a Buenavista había un carro que se había deslizado. Nos acercamos al punto, efectivamente conversamos con el señor conductor, manifiesta que iba rodando en la vía y se le explosionó una llanta. Pero no es porque estaba en mal estado, la gente estaba en buenas condiciones, el problema es que iba con bastante carga, iba cargado el señor con piña, entonces parece que el peso lo hizo ladear. Como iba bien cargado, se viró un cuarto en la vía y no hubo, gracias a Dios, no hubo desgracias personales, no hubo personas heridas y se procedió a ayudarle a parar el carro y cambiaron otra llanta, subieron la mercadería que se les había regado y siguieron sus marchas. Así como se le dice, es porque la calzada está un poco húmeda por este sector, venía de la ciudad de Milagro con destino a la ciudad de Machala. Mientras la situación era controlada por los uniformados de la CTE, al otro costado de la vía, en sentido contrario, aparecía el segundo caso. Se trataba del choque por alcance. Dos vehículos colisionaron, dejando un saldo de pérdidas solo económicas. Así lo precisó el cabo Miguel Peña, también miembro de la CTE. Bueno, se trata de un choque por alcance, muchas veces por imprudencia de los conductores, ¿no? Como usted se da cuenta, pues teníamos otro accidente y por imprudencia de los conductores, inobservancia, exceso de velocidad, todo eso se suma, pues, lo que tenemos otro resultado, otro nuevo accidente causado por la inobservancia de los conductores. Son solamente daños leves, daños materiales, como usted puede apreciar, son solamente daños leves. Ahí lo que se hace es, simplemente se les confecciona la situación a cada conductor y se van ambos conductores. Dos accidentes. El primero, el vuelco del camión que dejó la pérdida de decenas de la deliciosa fruta, que según los testigos, era de la buena piña milagreña. Y el segundo, el impacto de los dos vehículos con tarea para los profesionales de la latumería y pintura. En todo caso, las recomendaciones siempre serán oportunas. Se les comunica a los conductores que circulan por este sector, por esta vía, ya que es el tramo más o menos de Naranjal hasta Río Bonito, más o menos, que se producen estas lluvias en la mañana. Que los conductores manejen con precaución, que tengan mucha precaución al circular, ya que la vía es estrecha y estando la calzada húmeda representa bastante peligro. Que conduzcan, yo les recomiendo a los señores conductores, que conduzcan con mucha precaución cuando están estas lluvias en la mañana. TVC, Televisión Conceña.